Derechito al vicio chicos, somos RSSD y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de un nuevo, un nuevo par de sobrecitos del juego de cartas de Fortnite. En esta ocasión de la temporada, de la temporada de la copa de sol y vibraciones del capítulo 2 de la temporada número 13, la que salía por ahí en el 2020, antes de que el universo cambiara por completo contra la tierra. Estaba el juego de cartas de Fortnite número 13. ¿Por qué? Porque ya desde hace varios videos atrás estamos buscando diferentes colecciones pasadas. Colecciones pasadas que al día de hoy no están en todos los kioscos del país, sino que tienen que estar en ferias o en lugares especializados de cartas y figuritas de coleccionistas de toda la Argentina. Así que vamos a estar viendo qué cartas nos saldrán. Ya vimos en nuestro especial, nuestro especial de 2.000 seguidores, ya vimos los sobrecitos y la caja de la primera colección de la colección número 1 de Fortnite. Ya vimos de la colección número 12, ya vimos de varias. Así que vamos por el número 13, el 13 de la buena suerte, el 13 de los auspiciantes de esta ocasión. Así que, redes de cine, queremos primero saludar a nuestros seguidores de siempre. Escribirnos debajo siempre para que podamos saludarte en el siguiente video. Pero este video no podría ser traído de ustedes, si no fuese por nuestros amigos de... ¡Oca-Cola! ¡Oca-Cola! La gaseosa con sabor original con menos azúcar. ¡Oca-Cola! Bueno para la dieta, malo si te excedes. Bueno para la dieta, pero malo si te excedes. ¡Claro que sí! Bueno, en realidad todos los alimentos, todos los alimentos en exceso, como que te terminan explotando los órganos internos. Pero si tomas un poquito, te hace bien y te hace feliz. Es un buen mensaje, chicos. Así que no nos censuren por ese mensaje. ¡Gracias, Oca-Cola! La gaseosa hecho por ocas. Saben que las ocas son parecidas a los gansos y a los patos, ¿no? Pero bueno, por ahí muchos no lo saben. Pero sí, no solamente ellos, sino que... ¿Qué otros auspiciantes tenemos en esta ocasión? ¡Che, no! ¡Che, parece que hoy no tenemos auspiciantes! ¡Parece que no tenemos auspiciantes! ¡Alerta roja! ¡No hay auspiciantes! ¡Ah, no! ¡Mentira, mentira! ¡Pero sí! ¡Pero sí! Esto fue muy loco, fue muy loco. Podimos conseguir no solamente este sobre, sino que varias, varias cajas que vamos a estar abriendo a lo largo de este mes. Así que esperamos que lo disfruten. Esperamos que se entretengan y se diviertan. Porque algunas de estas colecciones realmente, si hubiésemos sabido, si hubiésemos sabido que estaban a la venta en esa época, las hubiésemos comprado, las hubiésemos seguido. ¿No hubiésemos comprado tantos mangas? Bueno, capaz que sí. Capaz hubiésemos comprado tantos mangas, pero no. ¿Vieron que de vez en cuando vos compras una serie regular y a veces otra serie así, viste, porque estaba ahí? ¡No hubiésemos hecho eso! Hubiésemos seguido, le hubiésemos hecho caso a nuestro contador. Pero bueno, vamos a abrir el primer sobrecito de la colección número 13. ¡El 13! ¡La buena suerte! El 13 como nuestro opice... Ah, repetía lo mismo. Ya vemos que... Ya vemos que... Estas cartas, primero, están en buen estado. Están bastante bien. A veces nos pasa que compramos un par de cartas y se pueden pegar dependiendo de qué tanto tiempo haya estado guardada. O qué tipo de colección sea. Y la primera carta que conseguimos ahora es el Pico Pop X. ¡Es un pico! ¡Es un pico delicioso! Hecho, como saben, de pop. ¡De chupetín! ¡De chupetín! ¡Oh no! Pequeño accesorio de mochila de nuestros amigos de Luquibón. Bueno, este pico tiene 930 de tecnología. Y vale 1.100.000 puntos de valor. La carta es la 2105 de la colección, tipo tijera. Vamos por el siguiente. Nos encontramos al Zorgotón. ¡Terrible! ¡Terrible alienígena Zorgotón! Ahí con 865 de ataque. 800 de resistencia. Y 835 de tecnología. Está bastante bien, tipo tijera. Con un fondo ahí bastante flúor. La carta 2199 de la colección. Seguido por... ¡Tatatá! Nos encontramos alcohol. ¡Nos encontramos alcohol! ¡Nos encontramos alcohol! ¡Terrible chiste! No, no, en serio. No, quise hacer ese chiste. No lo planeamos. Nunca escuchamos el chiste. Encontramos alcohol. Pero sí. Es alcohol. Y tiene, bueno, 855 de ataque. Un fondo así también. Un entrerejado flúor. Mirá cómo es ese efecto flúor. Y, por si no se dieron cuenta, este chabón es el renegado. Es el renegado que nos había salido repetido en uno de nuestros mega unboxings. Solamente que ahora se puso un casco. Bueno, vamos por la siguiente carta que es... Dispositivos de clase. ¿Qué clase de dispositivos es ese? Es un dispositivo minero. Es un dispositivo militar. Es un dispositivo de rayos X. Con 870 puntos de ataque y 875 de tecnología. Nada mal. Un buen dispositivo tipo puño. Seguido por... El Rat Lantern es la linterna de rata de 865 puntos de tecnología. ¿Qué? ¿Por qué es una linterna de rata? Porque es una linterna china del año nuevo chino de la rata. Recuerden ustedes que en el 2020, cuando salió esta colección, el número 13. La copa de celebración, capítulo 2. Bueno, estábamos entrando en el año chino de la rata. Y mucho se decía de que las ratas representaban las manifestaciones de las debilidades. Las enfermedades. Cosas que al día de hoy quisiéramos olvidar. Pero que lamentablemente atacó a todo el mundo. Entonces sí, lamentablemente fue el año de la rata. ¿Este año es el año del tigre? ¿Es el año de los jugadores del tigre? ¿Es el año del Nordelta? No lo sé. Pero vamos por el siguiente sobrecito. Ojalá nos salga nuestro pro armado. El pro armado ojalá lo tengamos acá adentro. Porque es genial cuando te sale la carta que está ahí. En la portada del buster. La carta de la colección más importante. Como nos salió anteriormente con Darth Vader. Oh, 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 oh. Lo abrimos. Y por suerte el pegamento está muy liviano. Muy liviano en estos sobrecitos. Así que lo puedes abrir fácilmente. Y la primera carta que nos encontramos es... La mochila Armory Bag con 740 puntos de tecnología. Mirá, está lleno. Está lleno ahí de municiones y de cuchillas bien letales para disparar con de todo. Y tiene un valor de 1.500.000. Es la carta 21.77 de la colección. Esto sí es para Rambo. Esto es para el que tirotea con de todo en el juego. Seguido por... Tenemos el Skate Zone Wars. Un Skate, mirá, con un fondo flúor que está buenísimo. Queda muy épico. Con las franjas ahí triangulares azules. Muy copadas. 815 de tecnología. Tienes la carta 2201. Y obviamente es un Skate de la Zone Wars. Muy copa, me copa. Al día de hoy, tío. No me podría subir a un Skate porque capaz, capaz, capaz terminaría lanzándolo en el aire contra alguien. O sea, por inercia. Por inercia. Si trato de subirme a un Skate, este va a salir volando. Pero son muy copados. Son geniales. O sea, vos viste Tony Hawk. Vos viste cualquiera de esas competiciones de Skates del canal de Red Bull de YouTube. Y te encanta, te fascina. Puedes estar un largo rato ahí. Y te da ganas de tomar Red Bull también. Pero sí, me copa tener acá el Skate como una de nuestras cartas nuevas. Después nos encontramos con el Trigger Fish. El pescadito Trigger. El pescadito militarizado que está acá. Completamente camuflado para vengar. Vengar a nuestro Rambo. Con 850 puntos de ataque y 875 de tecnología y de resistencia. La carta 21-32. Seguido por... Mirá la cara de malo que tiene. Seguido por la guadaña Rebana Crías. What the fuck? ¿Cómo puede llamarte así? Tiene 950 puntos de tecnología y 860 de ataque. Es un desollador de pasto. Es un desollador de cualquier clase de enemigo. Es una guadaña bien, pero bien maciza. Bien malota. Y es tipo tijera. Así que me copa bastante. Seguido por... Este está copadísimo. Mirálo. Mirálo. Está buenísimo. Es el Ala Delta B-Wing. Es una de las naves de Star Wars. Muy copadas. Que utilizan... Normalmente lo utilizan o los mercaderes o los rebeldes. Este tipo de naves. Y tiene 780 de tecnología. Es la carta... ¡Oh! 2091. Así que me copa. Me copa mucho. Las cartas de Star Wars siempre me terminan copando. Pero lo bueno es que ya desde la colección... ¡Wow! Mi cabeza. Ya desde la colección 13 te podías encontrar cartas de Star Wars. ¡Muy buenas! Vamos por el último sobrecito de esta noche. El último sobrecito de esta tanda. Y recordad chicos que... Si quieren alguna colección en particular que abramos... Recomendanos debajo del video. Así queda guardado. A veces el chat se borra por completo. Pero debajo del video los comentarios siempre quedan. Siempre que no insulten a... Madre Google o Madre YouTube. Cualquier cosa siempre queda guardada. Así que Madre Google. Así que bueno. Vamos a ver cómo está el último sobrecito. Y qué otras colecciones les gustaría que abramos. ¿Qué cartas hay que todavía nos faltan? Vamos a ver qué tenemos acá. Cinco cartas. Bien, bien, bien. Y la primera es un... Hace bastante que no nos tocaba un disco de vinilo con un fondo flúor muy copado. Tenemos el Melo Taze. Una canción para bailar con tus poses favoritas del Fortnite con 990 puntos de resistencia. Seguido de... El pico Scampi. El pico Scampi que son dos babosas. Son robos, dos babosas, alienígenas. Dos babosas asquerosas. Con 840 puntos de ataque te van a dejar todo pegajoso. Estos picos Scampis. Seguido por... La mochila Containment Pack. Ya, sí que contiene cosas. Con 960 puntos de tecnología. Le da muy buen poder a cualquier carta que esté equipando. Seguido por... La tanana. Ah, lo tenemos al Swift. Lo tenemos al Swift. La segunda marca de hamburguesas más poderosa de la Argentina. Después de Patty. No, mentira. Patty cada vez está haciendo más chiquitas. Pero sí, ya hace tiempo que las hamburguesas de Patty tienen pura soja y menos carne. Pero sí, tenemos a... Mira, a Swift todo enmascarado, todo copado. Está buenísimo. Con 990 puntos de tecnología y 870 de ataque. Es la carta 2096 de la colección. Me copa un montón. Y la última carta. La última carta de esta celebración. De la celebración del capítulo 2 de la copa de celebración del 2020. Es... El pico Luxiex. Son picos. Son hachas hechas de buena suerte. Con dos monedotas gigantescas. Dos monedas chinas para darte guá. Buena suerte. Con 825 de ataque y 930 de resistencia. Y la carta 2085 de la colección. Entonces vamos a repasar un poquito. Vamos a repasar un poquito qué cartas nos salieron. Porque Posta Swift me parece que es de las mejores que nos salió. De los mejores personajes. Tenemos acá la novela La Alta Vigüín. Tenemos al pescado Rambo. Tenemos al renegado que es alcohol. Y... No, bueno. Sería más o menos... Esta es la mejor carta que nos salió. ¿Será para ustedes la mejor? ¿O realmente no fue una buena tanda de cartas? Comentanos debajo del video. Y algo que estuvimos pensando mucho durante esta semana. Además de haber grabado el especial del Día del Niño. Donde unboxeamos cartas de Pokémon. Y algunos juguetes que conseguimos en la feria. ¡Queremos! ¡Queremos preguntarles! ¿Qué juego retro recuerdan tanto? ¿Qué juego retro les gustaría que viciáramos en estos días? Todos sus comentarios. Todas sus preguntas. Todos los retos que se les ocurran. Vamos a estar viéndolos. Vamos a estar leyéndolos. Para ver qué podemos hacer en ese tiempito libre. ¿Qué nos quedan antes de seguir estudiando? Somos Arras y Sines. Esperamos que esto te haya divertido, entretenido. De hecho pasar el rato. De hecho olvidarte que el fin de semana largo... ¡Ya termina! Y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Llénalo siempre! Derechito al vicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!